Muchas de las cosas que dice el presidente de Estados Unidos. También dijo que los votaron a la presidenta Cristina Fernández hasta el 2011. Que van a estar gobernando hasta esa fecha. También habló del Congreso de la Nación, dijo que a él nunca le votaron una ley a favor, que a Cristina le pasó algo parecido, pero que en realidad una sola vez, no salió airosa, pero en todos los demás debates sí prosperaron en el Congreso de la Nación. Se estaba refiriendo, claro, al día que Julio Cobos hizo la votación no positiva de las retenciones. En ese sentido también felicitó a quienes tuvieron lealtad durante todo este tiempo. Un repaso del discurso del expresidente Néstor Kirchner, actual candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Un discurso que duró una hora. Estamos trabajando en vivo, estamos en el interior del Teatro Nacional en la Ciudad de La Plata. Ahí está Hernán García Arena. Hernán, estamos tomando contacto con vos. Buenas noches, estás en el aire. ¿Qué tal, Gisela? Buenas noches. Sí, como bien decías, un discurso por momentos extraño del expresidente Kirchner. Extraño porque comenzó con un tono muy moderado. Fue muy extenso, como decías, una hora. Después, bueno, a medida que transcurrían los minutos, en algunos momentos se iba convirtiendo más efusivo y en otros menos. Pero el tono en definitiva fue moderado. Eso hasta el final cuando llamó a todos los argentinos a votar a esta agrupación, a la agrupación de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Pero como bien decía vos, no hizo un repaso por todos los temas. En primer lugar habló de todos los logros que entiende el kirchnerismo que se dieron en nuestro país desde que ellos asumieron en el poder en el 2003. Bueno, temas muy sensibles como lo que tiene que ver con la renegociación de la deuda externa, con la apertura de las causas por los derechos humanos, con el pago al fondo monetario. Pero hizo una declaración. Dijo, a mí, por él, al gobierno nos tocó un momento incluso más fácil que el que le toca atravesar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es así cuando comenzaron algunas alusiones políticas en donde también estuvieron presentes el conflicto agropecuario, por supuesto. Y la figura del vicepresidente Julio Cobos, porque lo dijo claramente Kirchner. Dijo, yo tuve la suerte de tener un vicepresidente como Daniel Scioli, que me acompañó. No lo nombró directamente a Cobos, pero dejó a entender que esto era lo que no estaba ocurriendo en la actualidad. Sumándose a lo que ya había dicho Daniel Scioli, porque fue el primer orador, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lo dijo claramente que se estaba viviendo un momento del país muy complicado, porque a la crisis financiera internacional que se estaba viviendo, también se vivió una crisis institucional en nuestro país, porque había un vicepresidente que respaldaba las candidaturas de la oposición. Así que la figura del vicepresidente Cobos estuvo muy presente, tanto en el discurso de Scioli como en el discurso de Kirchner. Después habló de los logros de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es por eso que dijo, yo no quiero hablar de que somos nosotros, es el caos. Desestimó un poco aquellos que dicen que se habla de una campaña del temor. Pero sí pidió a todos los argentinos imaginarse en este contexto de crisis financiera internacional, qué es lo que pasaría si las leyes que hacen falta para profundizar este modelo, fueran trabadas por no tener mayoría parlamentaria. Instó a un debate, instó a que la oposición debata ideas y que hable sobre ideas y no simplemente que se regocije diciendo las cosas que no están bien, pero pidió un llamado concreto a todos los argentinos a acompañar la fórmula oficialista para no perder la mayoría, lo dijeron con todas las palabras. Necesitamos la mayoría en el Parlamento para poder profundizar el cambio. El lema es nosotros hacemos, votanos a nosotros para poder seguir profundizando todo lo que hicimos. Ese fue el lema que rodeó todo este acto con muchísima liturgia peronista, con la marcha peronista, con agrupaciones militantes de siempre que siguen al kirchnerismo. También estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, esta Ebe de Bonafini, que todavía continúa en uno de los palcos, no sé si ustedes la pueden ver en estos momentos. Está allí aplaudiendo todas y cada una de las intervenciones del expresidente Kirchner. Y una presidenta que siguió el discurso sin aplaudir, porque no aplaudió prácticamente ninguna intervención, por lo menos del expresidente, pero sí asentía con la cabeza todas y cada una de sus palabras acompañada por su hijo Máximo, quien la acompañó en este caso a este acto. Está finalizando hasta la desconcentración. Veremos si podemos tomar contacto con alguno de los funcionarios, porque el gabinete Gisela estuvo a pleno, llegó muy temprano, mucho antes que llegaron los candidatos, comenzaron a ubicarse líderes de la CQT, como Hugo Moyano, Julio Piumato, también vino Carlos Heller de la Capital Federal a acompañar este lanzamiento en la Provincia de Buenos Aires, diputados, senadores, bueno, nadie dijo ausente en este momento. Claro, está entonces el gabinete a pleno, están los candidatos, hay legisladores, hay gobernadores también, porque yo de acá la verdad que no veía, pero me imagino que sí, habrá algunos gobernadores también. Gobernadores como Sergio Uribarri, que lo vimos muy cerquita, sentado de la Presidenta, muchos intendentes también se han acercado a este lugar, que van a participar de estas llamadas listas testimoniales, que van a confiar y estuvieron en el mismo palco, digamos, en la misma zona, no es un palco, sino en la zona de Super Pullman, que estuvo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tenía desde muy temprano un lugar reservado para ella, y que fue acompañada por estos intendentes, por algunos gobernadores. Desde este lugar no podíamos tampoco visualizar a todos los gobernadores, hay muchos que están del otra ala,